El correo de los enfermos pa' toda la plebada, su compa Eduardo Retamosa y márcale compa Rony Nombres no puedo decirle, su estado si lo menciono Bajo a fin esa cuerda, y tu acordeón dame tono Con este kilo lavado, felices estamos todos Primos no voy a negarlo, y amigos que están presentes Traigo mi cuerno de chivo, pa'l gobierno hacerle frente La neta si estoy enfermo, de pelear con los agentes Ahora que estamos contentos, primo vengase pa'ca Ya la estás jugando mucho, pa' con la bolsa sacar Que la nariz se hace de agua, perico me pide más Con un buen grupo norteño, se me alegra el corazón Que toque tan bien la banda, y que cante mi canción Que a todos preparen la banda, alguien se cree muy cabrón Cuando alguien se cree de huevo, se los vamos a quebrar Todos se van a mi casa, a los rifles preparar Se andan pasando de verga, dos, tres que andan por ahí Sé que mi banda conoce, porque somos puros juniors Dicen que estamos enfermos, no, no dejamos ninguno Y en esos carros del año, los rifles traen cada uno Y ando paseando en los carros, en un malecón famoso Los que quieran conocerme, solo mirenme a los ojos Sabren que soy sinaloense, con la vieja soy famoso Si saben que estoy enfermo, no se me pongan enfrente Mi canción toca la banda, para que la escuchen siempre Va un saludo pa' la mafia, Dios la proteja por siempre Corridos pa' la plebada, tu compo a hablar de la famosa